Buenas noches, soy Diego Fernando Aguillo para Tivos Fuerzos. Profe, ¿cómo se justifica hoy la pérdida al final de los Santos? Teniendo en cuenta que no es la primera vez que pasa que les cuesta los héroes del partido. Los héroes con redes, con barajas tecas, se remontan, se peguen los partidos en los últimos segundos del partido. ¿Cómo se puede justificar esto? Sí, bueno, la verdad que sí. Tuvimos esa tensión. El 2º balón es palado, primero un córner y después un lateral. que no supimos manejarlo bien estuvimos desatentos en un momento del partido clave donde hay que estar más concentrados si te hacen el gol es difícil remontar entonces nos faltó peso en lo que tuvimos en el segundo tiempo un par de llegadas de tipo libre pudimos haber hecho otro gol pero bueno, esas desatenciones nos cuestan el partido yo creo que el empate que se ha sido lo más justo yo se lo pregunto, usted también lo indica ahora en la zona de gas y el comentario acerca del tema del clima que ha sido pesado usted que opina no, nosotros jugamos también un motivo de la seguridad que es fuerte como eso, hay que levantarse toda la cancha y todo lo que es posible que se lo haría si por ahí en la superficie no estamos jugando a la sintética pero también hemos jugado tampoco es algo para es un factor pero no tiene que ser recomendante lo que tenemos que adaptar bien y tratar de mejorar sobre todo lo que tenemos si yo le pregunto a Diego Básquez ¿qué tanto se aproxima el equipo a la versión que quiere? ¿cuál sería la respuesta? es difícil como en el fútbol siempre hay detalles para mejorar me buscaron lo primero y el segundo ejemplo donde estuvimos en la posición donde te dije que cerramos esa situación y que está ganando 1 a 0 pero después bueno, con el ritmo después de estar en el balón parado con el Tenerife el fútbol es un estado de ánimo y el cambio el rival se crece también a raíz del gol y bueno y nos termina ganando en el tiempo después profe, ya está aquí el mandado si me tiene que decir 5 cosas del campeonato de la zona que usted le ha llamado a la reacción de Costa Rica ¿cuál sería el momento en el que usted está viviendo? no, bueno, sí, estamos terminando de pronunciar a nuestro equipo porque si no habíamos enfrentado una vez acá el equipo más nos falta enfrentar la carta bien, la carta a Quine y bueno y a partir de ahí conocer es una liga interesante con jugadores que tienen un pie jugadores fuertes se juega bien todos los partidos son competitivos pero la verdad que no es muy grande ¿qué le ha llamado a la atención? no, lo que te dije muchos jugadores públicamente no bien se trabajaba bastante bien y bueno cancha en un buen nivel y no bien sería bastante bien ¿y si tuvieras no que mejorar pero que ajustar algo ¿qué sería? no, seguir seguir creciendo seguir mejorando las días menores crecimiento igual que todos los países ¿todo bueno en el plan ¿no? no, bien bastante bien es una tarea complicada la de los árbitros porque estar ahí uno a veces en un tratamiento que se pone se pone a buscar lo pone al asistente todo se enoja y todo se critica no sé que es una tarea muy compleja y lo veo que es bastante bien en este caso no, no tiene mucho sentido hablar de ello ni para bien gracias